La pregunta 7 dice, si una línea recta tiene por pendiente menos 2 y pasa por el punto 4,3, la pregunta es, ¿Cuál de las siguientes es su ecuación? Y tenemos las cuatro respectivas respuestas. Para eso vamos a hacer uso de la siguiente fórmula, Y menos Y1 es igual a M, que es la pendiente, paréntesis, X menos X1. Ahora, si ustedes pueden observar, tenemos la pendiente y tenemos un punto, donde Y menos Y1, en este caso Y1 es 3, y la pendiente dice que es menos 2, paréntesis, X menos X1, que en este caso es 4. Ahora realizamos el producto, Y menos 3 es igual a menos 2 por X, menos 2X. Ahora menos 2 por menos 4, más 8, porque menos por menos da más y 2 por 4 es 8. Ahora bien, lo que vamos a hacer es, despejar menos 3, y menos 2X lo vamos a pasar también al otro miembro, o sea, Y, este está en negativo, pasa positivo, bajamos 8, el menos 3 está en negativo, pasa positivo. Ahora decimos, Y más 2X es igual a 8 más 3, 11. Y si podemos observar, la respuesta nos da Y más 2X es igual a 11, que se encuentra en el literal D.